Aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan, sin dudas puede marcar la diferencia a la hora de ganar dinero. Es importante saber esto, ya que día a día se producen grandes avances tecnológicos y estar continuamente al tanto de las novedades te puede ayudar a crear el negocio innovador que tanto anhelas. Hoy te voy a contar sobre algunas ideas de negocios que puedes comenzar relacionados al internet de las cosas. Dado que en los últimos años se está imponiendo cada vez más, influyendo de manera directa en nuestras vidas. Básicamente se trata de la interconexión de diferentes objetos a internet, permitiendo la recopilación de información en tiempo real. Ejemplos claros de estos objetos dentro de nuestros hogares son los asistentes virtuales por voz, como Alexa, o las cámaras de vigilancia, los televisores, las ventanas que se pueden abrir y cerrar de forma programada, o incluso regar las plantas de nuestros jardines. Todos conectados de forma integral y controlados de manera completamente automatizada. Y así, como podemos ver ejemplos prácticos dentro de nuestros hogares, también es posible ampliarlo a diferentes niveles y áreas, como las ciudades inteligentes, energía y salud, ya que su influencia es muy grande. Por lo tanto, aquí se manifiesta una clara oportunidad de crear un negocio. Antes que nada, te invito a quedarte hasta el final y suscribirte. De esa manera ayudas mucho al canal. El 90% de quienes miran los videos no están suscriptos. También, deja tu comentario, así puedo saber que te ha gustado el contenido. Aprieta fuertemente el botón de me gusta y sin más que decir, ¡comencemos! Objetos inteligentes Maletas robot que te siguen a donde quiera que vayas, zapatillas inteligentes para deportistas que recopilan datos para mejorar los entrenamientos, relojes inteligentes que monitorean la salud de los pacientes en medicina, son solo algunos de los ejemplos de los objetos inteligentes que ya existen. Puedes comenzar un negocio en donde te dediques a la invención de estos objetos, ya que todavía es un mercado en pleno desarrollo. Otra alternativa, si no te interesan los inventos, puedes optar por crear un negocio de comercialización de estos productos ya existentes. Por ejemplo, si te gusta trabajar con la madera y tienes los conocimientos suficientes, puedes dedicarte a crear puertas inteligentes, las cuales posean la capacidad de bloquearse o desbloquearse con solo un clic. Transformación digital Hoy en día, estar a la vanguardia no es una tarea sencilla, y para poder lograrlo es necesario una correcta planificación aprovechando las nuevas herramientas que nos ofrece el Internet de las cosas. Es así que puedes crear un negocio donde ofrezcas un servicio de transformación digital y asesorías para aquellas empresas que aún siguen utilizando métodos anticuados para los tiempos que corren, brindando soluciones para optimizar sus recursos a través de un estudio detallado de la información recopilada mediante distintos sensores, reduciendo los costos de producción y por lo tanto mejorar sus ganancias. Deberás ofrecer a tu cliente la posibilidad de mejoras continuas, y esto será posible mediante un análisis inteligente de los datos obtenidos, que permita predecir el futuro comportamiento de la demanda en la empresa. Iluminación inteligente La iluminación en nuestros hogares es un aspecto muy importante, y sobre todo cuando se trata de crear un ambiente adecuado para vivir. Existen muchas formas de crear efectos luminosos que brinden la posibilidad de hacer de los ambientes un lugar más funcional o uno más íntimo. Esto cambia según la habitación de la que se trate. Es aquí que se encuentra la posibilidad de crear un negocio donde se comercialicen sistemas reguladores de iluminación. Estos sistemas permiten regular la intensidad de la luz de forma sencilla, y todos completamente integrados. Pero no es necesario limitarse solo al hogar. También puedes ofrecer tus productos a otros tipos de clientes, como por ejemplo estadios deportivos para controlar la iluminación cuando exista algún evento, o a los municipios para la iluminación de algún punto concurrido en una ciudad, como lo puede ser una avenida principal iluminando sus árboles o esculturas. En fin, como habrás visto, existen muchas oportunidades en este mundo de la iluminación inteligente. Supervisión Ofrecer tecnologías de supervisión para aquellas personas adultas que necesiten atención continua puede ser una excelente oportunidad de negocio. Resulta que uno de los mayores problemas al llegar a la edad de ser ancianos son las caídas, y en caso de sufrir un accidente, pueden pasar muchas horas sin contar con asistencia. Por lo tanto, realizar un monitoreo constante es una gran herramienta para ayudar a quienes vean complicadas sus capacidades motrices debido a la edad. Pero además, puedes ofrecer también tecnologías de supervisión para mascotas, para aquellas personas que cada vez que se ausentan del hogar, por motivos de trabajo o similares, y no cuenten con la ayuda de otra persona, puedan alimentar y asistir de forma remota a sus mascotas. Software as a service Para finalizar, esta idea se trata de un modelo de negocio en el cual el software es ofrecido como un servicio, dando la posibilidad a tus clientes de que a través de una suscripción mensual puedan acceder a la utilización del software que hayas desarrollado. Para ello, necesitarás contar con conocimientos en programación o contar con el capital necesario para contratar a un programador dado el caso. Un sitio ideal para aprender sobre programación es FreeCodeCamp, si te interesa, busca su canal en YouTube, te los recomiendo. Este brindará las herramientas necesarias para el monitoreo en tiempo real de las distintas variables que estén presentes en el negocio. Puede ser un cliente que posea un negocio donde se necesite contar con la información de la temperatura o la humedad de forma constante y en tiempo real, sin tener que estar trasladándose o estar presentes en el lugar de operación. Un ejemplo de esto puede ser una heladería, la cual tenga la posibilidad de evitar la pérdida de mercadería a causa de una temperatura inadecuada, alertando instantáneamente en caso de una variación de temperatura que pueda afectar a los helados. Aquí se ve la importancia de contar con un software que te permita visualizar estos datos y en definitiva lograr optimizar el tiempo de trabajo y de producción, mejorando en consecuencia las ganancias obtenidas. Debemos tener en cuenta que el internet de las cosas es un mundo en pleno desarrollo y que ser flexibles a la hora de tomar decisiones puede concluir en un negocio muy rentable a futuro. Si reflexionamos acerca de los automóviles, por ejemplo, por lo general decimos que con el tiempo van envejeciendo y con ello apareciendo problemas. En cambio, las máquinas comienzan a mejorar con el tiempo a través de su aprendizaje, gracias a que logran adaptarse según la recopilación de datos personalizada para cada cliente. Y aquí radica uno de los grandes puntos a favor del internet de las cosas. Esto ha sido todo por hoy, recuerda que puedes usar las ideas presentadas como un punto de partida hasta lograr darle la forma final a tu negocio soñado. Si te ha gustado el contenido, te invito a suscribirte y dejar tu like. Hasta pronto.